Sí, construir, construir Servidora, voy Presto, buscar Sí, buscar Buscar Sí, buscar Servidor Construir Mande, buscar Presto Construir Let's go, people We've got this Yes or no Servidor Talar Sí, Talar Let's see if I don't get housed again Mande, cazar Presto Cazar Degrado Servidor Sí, ahora Mande Degrado Sí, cazar Servidor Degrado Cazar Sí, cazar 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 Mande, ahora Cazar 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 Mande, degrado Mande, degrado Mande, degrado Aclame Voy, cazar Servidor Buscar Mande, degrado Presto Trabajo Too many here I see Sí Talar Mande Mande Buscar Sí Buscar Servidor Presto Cazar Sí Construir Presto Servidor Degrado Buscar 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 Sí Buscar Mande Buscar Sí 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 Mande Ahora Buscar Presto Buscar Sí ¿Sí? ¿Sí? Buscar. Plasme. Construir. Construir. ¿Mande? Construir. Presto. Presta. Servidor. ¿Mande? Construir. Servidora. Presto. Plasme. Degradar. Servidora. ¿Sí? Plasme. Construir. Construir. ¿Mande? Agora. ¿Mande? Presta. Construir. ¿Mande? Construir. ¿Sí? Servidora. ¿Sí? Construir. Construir. ¿Sí? Presto. Talar. ¿Servidor? ¿Construir? ¿Sí? ¿Mande? ¿Servidor? ¿Construir? ¿Construir? ¿Servidora? ¿Construir? ¿Construir? ¿Mande? ¿Construir? Degrado. Plasma. Voy. Degrado. ¿Construir? 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 Ahora, construir. Construir. ¡Construir! 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 ¡AAAAAAAAAAAAAAAAA! ¿Construir? Voy, construir. Servidora, construir. Mande, voy. Plaza. Ahora, construir. Servidor, ahora, construir. Mande, construir. 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 Mandir? Construir. Ok. Iguro. Construir. Construir. ¿Cómo ves esto? Servidora. Construir. Servidor. Construir. Mande plazme. Escavar. Servidor. Construir. 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 Just some houses. Presto. Construir. Sí. Escavar. Sí. Cultivar. ¿Qué más? Oh, cabrón. Presto. Escavar. Escavar. All right. Servidor. Escavar. Mande. Sí. Mande plazme. Construir. 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 We will start with some knives. Sí. Talar. Excavar. Servidor. Excavar. Excavar. The question is second town center. Well, oh, here. Oh, here. Servidora. Mandu. Mandu. Presta. Mandu. Volt. Construir. Presta. Construir. Construir. ¡Presta! ¡Construir! 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 Develadme Voy Ahora Construir Talar Presto Construir 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 Servidor Degrado Construir Marín Construir Servidor Excavar Servidora Construir Construir Sí Cultivar Servidor Degrado Construir 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 Presto Construir ¿Sí? Excavar 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 Ok I need this This Servidor Plasma Construir ¿Sí? Talar Ahora ¿Mande? Degrado Construir Degrado Excavar Presto Plasma Ahora ¿Sí? Servidor ¿Sí? ¿Mande? Some guys Presto Degrado Voy Plasma Construir ¿Mande? 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 Servidor Degrado ¿Sí? ¿Plazme? Talar Servidora Construir Construir Presto Voy Talar Servidor Plasma Presto Degrado Degrado Sí Ahora Construir ¿Mande? Presto Voy ¿Mande? 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 Presto Construir ¿Sí? Servidor Plasma. Construir. ¿Sí? Servidor. Construir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!